¡Nunca! ¡Nunca! ¡Pincho envidioso! ¡Duro, duro, duro! ¡Ah! ¡Mejor pongan un colchón! ¡Cierre! 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 ¡Cuéntale rápido! ¡Ciñérrenme! ¡Cierre! 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 ¡Hazle el amor! ¡Cierre! ¡Rudas! 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 ¡Hola, hermanos! ¡Sosco Lucho! Es de su familia, ¿verdad? ¡Vamos, hermanos, hermanos! ¡Sorban un infarto! ¡Duro infarto! ¡Te doy cinco pesos! ¡Y es mucho! ¡Huey! ¡Caballeros! ¡Se te van a dañar tus botas! ¡Se te van a rayar! ¡Quíntele las botas al suegro! ¡Duro! 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 ¡Duro ¡Duro, duro, 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 duro! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Facilito! ¡Violación! 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 ¡Huélela! ¡Viva, bravo!